En las últimas horas, el gobernador de Santander dio a conocer que tres personas más se han recuperado de la enfermedad. Hasta el momento, un total de 22 pacientes se han recuperado del virus en el departamento. De acuerdo al seguimiento y a la investigación de campo que el grupo élite de epimediólogos de la Secretaría de Salud Departamental ha realizado con los casos confirmados en Santander. Esta es una buena noticia para los santandereanos. Se recuperan tres nuevos casos de COVID-19 en nuestro departamento de Santander para un total de 22 de los 33 casos que se han registrado de coronavirus en nuestro territorio. Uno de ellos es un hombre de 57 años en Florida Blanca. El segundo, una mujer de 52 años también en Florida Blanca. Y el tercer caso, una mujer de 39 años en Bucaramanga para ese total que hemos anunciado. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado también invitó a la comunidad a no bajar la guardia ante el COVID-19. Tienen en cuenta el aumento del número de casos confirmados y personas fallecidas en Colombia a causa de esta enfermedad. En algunos casos puede ser silenciosa y no presentar síntomas. Más importante es que seguimos trabajando unidos paramos el coronavirus. Santander se queda en casa para que sigamos atendiendo nuestras recomendaciones de la Secretaría de Salud Departamental y todas nuestras autoridades del sector salud. Igualmente informó a la comunidad que los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en el mapa de epimediólogos de la COVID-19 que la gobernación de Santander publica diariamente. No se descontarán el número de recuperados de los casos confirmados en Santander, ya que es necesario registrar el número total de contagios que se han presentado en el departamento tras la buena noticia de la recuperación de estos tres pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!